este es el día en que actúa el señor sea nuestra alegría y nuestro gozo con esa antífona del salmo 117 lo saludo en el nombre del señor resucitado en el contexto de esta nueva pascua que con alegría a tenor de la contingencia hemos celebrado en el interior de nuestros hogares dejando que la presencia viva de jesús pase transformando nuestro corazón y purificando el entendimiento iniciamos una nueva semana llena de muchas expectativas e ilusiones pero también confiados en el amor y en la misericordia providente de dios quien ha resucitado a su hijo de la muerte tomamos el evangelio de san mateo en el capítulo 28 versículos del 8 al 15 en aquel tiempo las mujeres se marcharon a toda prisa del sepulcro llenas de miedo y de alegría corrieron a anunciarlo a los discípulos de pronto jesús le salió al encuentro y les dijo alegrense ellas se acercaron le abrazaron los pies y se postraron ante él jesús les dijo no teman vayan a comunicar a mis hermanos que vayan a galilea allí me verán mientras las mujeres iban de camino algunos de la guardia fueron a la ciudad y comunicaron a los sumos sacerdotes todo lo ocurrido ellos reunidos con los ancianos llegaron a un acuerdo y dieron a los soldados una fuerte suma encargándoles digan que sus discípulos fueron de noche y robaron el cuerpo mientras ustedes dormían y si esto llega a oídos del gobernador nosotros nos lo ganaremos y los sacaremos de apuros ellos tomaron el dinero y obraron conforme a las instrucciones y esa historia se ha ido difundiendo entre los judíos hasta hoy palabra del señor gloria a ti señor jesús durante esa semana llamada la octava de pascua celebramos como si fuera un solo día la triunfante resurrección de jesucristo es la prolongación de lo que desde el sábado en la noche y continuando con ayer vivíamos con alegría ya no hay un sepulcro vacío ya tenemos la misma presencia del señor glorificado quien ha vencido al pecado y a la misma muerte también durante esa semana vamos a ir leyendo diferentes episodios evangélicos que detallan esta gran noticia que se convierte en el centro de nuestra fe cristiana hoy tenemos este relato de san mateo en donde aparecen dos grupos de personas que ven el sepulcro vacío y corren a anunciarlo aunque de manera muy distinta de acuerdo a las reacciones el primer grupo es el de las mujeres ellas habían acompañado y habían ayudado a jesús durante su ministerio nos narra la pasión de que ellas fueron valientes porque estuvieron con cristo hasta el momento de la cruz no fueron cobardes como si lo fueron desafortunadamente los propios discípulos ellas en esa entrañeza del corazón en ese desprendimiento de su alma tienen en cuenta la vida de cristo y por eso hacen hasta lo imposible por preocuparse por la dignidad de su cuerpo por el tanto amor y la tanta fidelidad que le tenían ellas como lo hemos acabado de escuchar merecen la primera aparición gloriosa de cristo resucitado según lo ha descrito san mateo el otro grupo es el de los guardias o soldados ellos tenían esa encomienda de custodiar el sepulcro y todo porque por la razón de iniciamos la homilía del lunes 13 de abril de 2020 durante esta semana celebramos como si fuera un solo día la pascua de cristo resucitado de hecho el título litúrgico es la octava de pascua durante esta semana también a la luz de esta orientación litúrgica vamos a ir siguiendo en los diferentes relatos evangélicos las apariciones de cristo resucitado hoy tenemos esta narración especial en donde dos grupos de personas ven el sepulcro vacío y corren a anunciarlo de acuerdo a sus reacciones aunque de manera diferente el primer grupo es el de las mujeres ellas habían acompañado y habían ayudado a Jesús durante su ministerio son valientes y gracias a esa perseverancia merecen que el mismo Jesús resucitado se les aparezca primero a ellas el segundo grupo es el de los guardias cuando leíamos la pasión de cristo el domingo de ramos en la parte conclusiva los ancianos tenían ese temor de que los discípulos robaran el cuerpo de jesucristo del sepulcro y por eso acuden a pilato para que les haga el favor de que les preste una parte de la soldadesca para que hagan esa vigilancia al sepulcro donde habían depositado el cuerpo de cristo ellos pues habían descuidado esa misión encomendada y reaccionan con mucho miedo diferente a las mujeres quienes reaccionaron con temor la diferencia de esos dos grupos es que las mujeres ven palpablemente el cuerpo de cristo glorificado mientras que los soldados solamente ven la tumba vacía que tenemos aquí para reflexionar en primer lugar hagamos una clara diferencia entre temor y miedo el temor es la actitud ante lo sagrado en la palabra de Dios hay varios episodios de personajes que sienten temor ante el vislumbramiento de lo divino por ejemplo Moisés cuando él contempla una zarza ardiente se llena de temor y se postra en tierra eso es lo que nosotros debemos concebir internamente en el don del Espíritu Santo precisamente del temor no es miedo a Dios es temor frente a la presencia de lo divino insisto en esto porque muchas veces confundimos el temor con el pánico con el miedo que fue la actitud de los soldados que hacen esas mujeres frente al temor se acercan a Cristo le abrazan los pies y se postran ante él o sea el temor nos invita a reconocer de una manera especial la presencia de Dios que llega de una manera tierna de una manera generosa y de una manera espiritual a cada uno de nosotros y cuál es nuestra reacción frente al temor la alabanza el honor y la bendición a Dios mientras que el miedo es la actitud ante el peligro miren de que estos soldados estaban arriesgando su vida y temían o mejor dicho tenían la perturbación en su mente por el castigo que les esperaba y por eso conversan con los ancianos quienes sobornan a estos soldados dándoles una fuerte cantidad de dinero para que guarden silencio y para que cuenten de una manera distinta la versión de las cosas desafortunadamente la corrupción si es un mal antiguo pero eso no impidió que esta historia jamás contada se difundiera hasta hoy porque la resurrección de Cristo es una gran verdad una mentira no se oculta tanto tiempo mientras que eso que nosotros proclamamos y celebramos es lo que a nosotros nos hace vivir la verdadera felicidad en Dios y eso es lo que precisamente Jesús transmite a estas mujeres porque miren lo que les dice y aquí viene la segunda reflexión alegrense no teman vayan y alegrarse por qué por el gozo de la presencia del Señor y esto para nosotros durante este tiempo es importante creerlo Dios en Jesucristo siempre ha estado de nuestro lado nunca nos ha abandonado por eso hay que mantener la alegría por eso hay que permitir de que este resucitado llegue y nos transforme para salir de esa incomodidad de esa perturbación de ese sinsentido de ese cansancio y poder tomar la vida en serio con el gozo del Señor no teman es una palabra de ánimo que nos invita a no perder la esperanza nunca la hemos perdido en el contexto de esta contingencia de ahora en adelante esa esperanza no se puede perder hay que mantener la ilusión hay que mantener la llama de amor encendida iluminada en el corazón porque ahí está latente el mismo Jesús y el encargo de Jesús vayan o sea darte simonio de Cristo ante el mundo eso es algo que no se puede silenciar como los ancianos se lo dijeron a los guardias así que a proclamarlo a viva voz y esa es la invitación que que les hago proclamen las grandezas del Señor no hemos de morir viviremos para eso precisamente porque la muerte no va a tener ni tendrá la última palabra la última palabra la tiene Cristo Él vive porque ha vencido esta iniquidad que humanamente nos limita que la resurrección del Señor sea la gracia de poder cada uno de nosotros temerle a Dios para sentir su presencia sagrada y glorificada y que en todo momento tengamos alegría tengamos esperanza y anunciemos todo esto que nos llena de sentido y que nos lleva a la absoluta felicidad recuerde no estamos solos estamos con Dios feliz día